Hola chicos, bueno, una vez más voy a jugar con Gus, no me acuerdo el nombre del modo de juego, pero creo que era algo de gemas, pero bueno, no pude contestar los comentarios que me dejan porque tengo que entrar de la compu, porque en el celular no me aparece, no sé por qué, por más que descargue YouTube Studio, no me aparece, no sé por qué. En cuestión que nada, ahora les contesto los comentarios, gracias por los comentarios. Y nada, eso, no sé por qué no puedo ver los comentarios, cuestión que nada. Creo que vamos a perder. Bueno, perdimos, pero nada, les quería decir eso nada más que ahora les contesto los comentarios y gracias por los comentarios y no me gusta. Así que nada, nos vemos chicos.